Hola amigos de Prensita, soy Diego Fabiane, me encuentro en la Cruz Roja de El Salvador y ahora vamos a platicar sobre la labor de los socorristos. ¡Acompáñenme! Bueno amiguitos, ya estamos acá acompañados con Eduardo y Jorge. Hola amiguitos de Prensita, bienvenido Diego. Hola amiguitos de Prensita, bienvenido Diego. Jorge, ¿desde qué año existe Cruz Roja? Existe desde el año 1885, tenemos 137 años. ¡Wow! Esos son muchos años. Sí. Eduardo, tengo otra duda, ¿qué emergencias atienden ustedes? Pues mira Diego, atendemos muchas, muchas emergencias. De emergencias para niños, bebés, personas de la tercera edad, mamás, papás, que de repente se caen en casa o tienen algún accidente. Nuestros voluntarios siempre están ahí para ayudarle, ¿verdad? ¿Y Cruz Roja también atiende emergencias de animalitos? Sí, yo cuando estuve trabajando como voluntario en el área de rescate, sigo trabajando en el área de rescate, en una ocasión me tocó rescatar un perrito que tenía tres días en una alcantarilla. Eduardo, ¿cómo es día a día de un socorrista? Mira Diego, esto es importante. Cruz Roja no solo tenemos socorristas. Los socorristas son los que trabajan y ayudan en las extensiones prehospitalarias. Pero también tenemos guardavidas, ¿los conoces? No. Los guardavidas son los responsables de ir a las playas, a los ríos, ayudar a las personas que se están ahogando, ¿verdad? Pero también tenemos chicos como tú, en nuestra Cruz Roja de la Juventud, trabajando jóvenes para jóvenes, temas de liderazgo, por ejemplo. Y tenemos nuestro comité de damas, que son mujeres que ayudan, van a hospitales, van a hogar de niños y a hogar de ancianos. Entonces, un día a día de cualquiera de nuestros voluntarios es sumamente bonito porque les permite ayudar al que más lo necesita. Pueden empezar a las seis de la mañana sus labores y terminarlas hasta las seis de la tarde. ¿Algún dato curioso que me podrían contar sobre Cruz Roja? ¿Tú sabes, Diego, qué son los premios Nobel de la Paz? No, no lo sé. Los premios Nobel de la Paz son premios importantes que les dan a personas o instituciones que han hecho grandes contribuciones al mundo para preservar la paz. ¿Sabías que Cruz Roja, como movimiento internacional, ha ganado cuatro? ¡Wow! El primer premio Nobel de la Paz lo gana Cruz Roja, el fundador de nosotros, Henry Dunant, que por él nosotros celebramos el 8 de mayo. Ok. El cumpleaños es el 8 de mayo. ¿Cuántas ambulancias hay en la Cruz Roja? Tenemos a nivel nacional un poquito más de 45 ambulancias, pero también tenemos pick-up, tenemos pipas para llevar agua a las comunidades. Cuando las casas no tienen agua, las familias no tienen agua, nosotros les llevamos agua. Y tenemos unos camiones bien grandes que cuando hay inundaciones, nosotros entramos en esos camiones para rescatar a las personas. Y además, tenemos un busito, un microbus bien bonito, donde vamos a recolectar sangre a todas las empresas que nos quieren ayudar, ¿verdad? Si mis papás van manejando y escuchan la sirena, ¿qué tienen que hacer? Están tranquilamente, tienen que ver en sus espejos retrovisores dónde viene el sonido de la ambulancia y cuando la ubican, hacerse a un costado de la calle para que la ambulancia pueda pasar por inmediato. ¿A qué número tengo que llamar cuando se me presenta un problema? Mira, el número de emergencia es el 22 22 5155. Nuestro servicio es humanitario y las empresas y las personas que nos colaboran es lo que nos permite apoyar estas emergencias. Entonces, es importante que la gente sepa esto, ¿verdad? No tengo más dudas, pero me gustaría saber si me podrían dar un recorrido con mis amigos de Prensita. Con gusto. Te vamos a dar un recorrido por todas las oficinas de La Cruz Roja para que todos tus amiguitos la conozcan. Ok. Este es un vehículo de rescate. Este es un equipo especializado para vehículos cuando están accidentados, ¿verdad? Con este me supongo que lo agarran para romper las puertas y sacar a los pacientes. Es pesado, ¿verdad? Muy pesado. Es muy pesado. Este es una herramienta combinada. Nos sirve para cortar y para expandir. Los mecanismos para activar la sirena, el sonido. Se puede desmontar porque el motorista debe centrarse en manejar. Entonces, quien va aquí acompañándolo es el que va utilizando todo esto. Aquí se enciende primero, ¿no? Sí. Luego, acá, esto. Aquí se reciben las llamadas de emergencia por parte de un GPS Sistema 911. Pues en este momento lo que vemos es el GPS de donde está una de nuestra unidad. Aquí podemos buscar en el buscador, una de las unidades que nos interese saber, perdón. Aquí tenemos un GPS de la internet. Aquí hay un GPS de lawireta. Aquí hay un GPS de lawireta. Aquí hay un GPS de lawireta. Aquí se lo atacamos. Aquí hay un GPS de lawireta que te enseñe de allá. yeah, ¡Y este también tiene sirena! Esas también tienen sirenas, todos nuestros vehículos de emergencia tienen luces y sirenas para poder abrirse espacio en las emergencias. Lo único que dice, como es un camión más grande, tenemos que manejarlo con más cuidado y requiere más espacio para poder viajar. Te voy a presentar a Enosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enosa, él es Diego, ya él es de Príncipe, él está haciendo un reportaje sobre lo que hace la gente de la C2. Yo le he contado a decir que tú atiendas todos los días a la emergencia. La unidad motorizada de Cruz Roja Salvadoreña fue creada para dar una mejor respuesta ante cualquier incidente, ya sea accidente de tránsito, alguna caída o una emergencia médica, siendo la respuesta más rápida y oportuna para estabilizar al paciente, mientras la ambulancia que está atorada en el tráfico se tarda más. Y ustedes a la hora de manejar la moto, ¿manejan rápido o despacio? Pues depende de la situación. O sea, nosotros tenemos que llegar primero, pero lento, pero seguro, ¿verdad? O sea, no porque vamos a una emergencia, vamos a ir rapidísimo porque nos podemos convertir en víctimas nosotros también. Este es el busto de don Baltazar Lloro Escalante, que es el reconocido como fundador del cuerpo filial de socorristas aquí en Cruz Roja Salvadoreña. Lo fundó un 31 de octubre de 1951. Esta es una pared de entrenamiento de rescate vertical, entonces la gente tiene que subirse, nuestro voluntario aquí practica, con todas las medidas de seguridad. Este es el único aquí en el país, es un modelo Unimoc, son vehículos especiales para entrar en inundaciones. El nivel del agua en estos vehículos puede llegar hasta el 2 metros, sin ningún inconveniente. El control de sirena es ese, como podemos ver, este es uno de los carros del 2010, ya tiene sus años y es uno de los más modernos que tiene la Cruz Roja. Como pueden ver, aquí tiene todos los controles. El control de velocidad es diferente a los demás. Lo que uno hace es programar la velocidad, digamos, primera la programo y después me tocó. Esta es una de las diferentes pipas que tenemos para llevar agua a donde más lo necesitan. Si te fijas, tenemos una allá abajo, tenemos esta y viene en camino una nueva también. ¿Ves esa cosilla que está ahí? Para echar el agua entre la pista. Estas unidades tenemos dos por el momento y son las que llevamos cuando hay incendios y cuando tenemos que llevar agua a las comunidades. Ahorita, amigos de Prensita, vamos a ver el taller donde están los carros viejos que necesitan reparación. Bueno, amigos de Prensita, este ha sido todo el recorrido que me han dado mis amigos de Cruz Roja y gracias por abrirme las puertas. Gracias a todos los de Prensita y los esperamos acá en Cruz Roja y recuerden el mensaje a los papás también cuando escuchan las ambulancias. Gracias, amigos de Prensita, ha sido un gusto poderles enseñar nuestra casa y están todos invitados a venir. Adiós.